Lord Byron, escritor de Inglaterra, al cumplir mis 36 años. Calma, corazón, ten calma. ¿A qué lates, si no abates, ya ni alegras a otra alma? ¿A qué lates? Mi vida, verde parral, dio su fruto y su flor, amarillea, otoñal sin amor. Mas no pongamos mal el ceño, no pensemos, no pensemos, démonos al alto empeño que tenemos. Mira, armas, banderas, campo de batalla y la victoria, igrecia, ¿no vale un lampo de esta gloria? Despierta, a élade no toques, ya élade, despierta está, invócate a ti, no invoques más allá. Viejo volcán enfriado, es mi llama, al firmamento, alza su ardor, apagado, ah, momento. Temor y esperanza mueren, dolor y placer huyeron, ni me curan ni me hieren, no son, fueron. ¿A qué vivir, correr suerte, si la juventud tu sien ya no adorna, he aquí tu muerte? Y está bien, tras tanta palabra dicha, el silencio es el mejor. En el silencio no hay dicha y hay valor. Lo que tantos han hallado, buscar ahora para ti una tumba de soldado y hiela aquí. Todo cansa, todo pasa, una mirada hacia atrás y marchémonos a casa. Allí hay paz.